Estos cubanos son en su mayoría de La Habana, de Artemisa, de Matanzas. Querían llegar a este país, permanecieron detenidos por meses y hoy finalmente fueron deportados a Cuba. El abogado que los conoció cara a cara nos dice que en estos momentos no hay ningún cubano en Cron, pero que él estima que hay de 250 a 300 detenidos en otros centros de detención del país. Se fue con una mochila de sueños, buscando la libertad, pero nada, desde que llegó a Estados Unidos lo único que encontró fue esta presa. Esta es la foto que Elizabeth se tomó con su único hijo cuando él llegó junto a otros 122 cubanos, deportados de Miami a Cuba con su mochila de sueños, como dijo su madre, sin cumplir. Se entregó el 10 de noviembre a Frontera y desde ese entonces lo tuvieron detenido, un proceso bien largo, bien triste, bien doloroso. Hoy terminó reencontrándose con su hijo de poco más de un año, por el cual, según su madre, intentó salir de Cuba. Los deportados en total son 123, 83 que cruzaron la frontera y otros 40 que llegaron por mar. Este señor conoció a muchos de los deportados hoy. Hay un caso de un señor de apellido Malagón, que ese sí me tocó el corazón mucho. Él vino, él, con su hijita de 10 años y su esposa, a su esposa y a su hijita le cayeron el medio creíble. Ya lo deportaron hoy. Resulta ser que la esposa tiene siete meses de embarazos. Lo usaron de moneda, hicieron un negocio y mandaron un mensaje que si vienes a Estados Unidos te vamos a deportar. Este abogado estuvo meses siguiendo sus casos. Los familiares luchando para que nuestros familiares no se han devuelto. Fue otro sábado de manifestaciones. En nuestros noticieros cubrimos las manifestaciones frente a Crohn de familiares pidiendo que liberaran a los cubanos que hoy fueron deportados. Muchos de ellos que yo entrevisté personalmente pasaron el miedo creíble. Los que tuvieron que luchar un asilo detenido. ¿Quién puede ganar un asilo detenido cuando no tienes acceso a un abogado, a evidencia, a testigos, en lugares que tienen muy poco porcentaje de aprobación? Esta deportación constituye un precedente alarmante para otros. Los que más preocupaciones tienen son los que tienen la I-220B. Ya son personas que tienen orden de deportación y tienen sus citas de Miramar de supervisión anual. Fue mi alegría, fue tristeza de ver que todos sus sueños, bueno, no fueron posibles. Sus sueños no fueron cumplidos. Las palabras de esa madre desde Cuba que hoy vio feliz a su hijo regresar porque regresó vivo, a diferencia de otras que los han visto partir y nunca vuelven. Pero a la vez no pudo hacer su sueño en este país. Y la preocupación para todos los que tienen esa I-220B esta noche, en estos momentos. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, soy Arlena Amaro. Regreso a ustedes en el estudio. Regreso a ustedes en el estudio.